Como recuerdo mi hermano, buenos tiempos pasados viejo, se llama el bis por ahí mi compa Como recuerdo mi hermano, buenos tiempos pasados, por Guadalajara estuve batallando un rato Regresé pa' California, no entendí bien el trabajo, no me miran escalando y ando de arriba pa' abajo, de arriba pa' abajo viejo Un doble de varios cuadros, el billete me llegó, me gustó el foqueco, va a ser más dinero Enveñé el tiempo al trabajo, conectas por todos lados, cuenta ya va a sacar y lo que falta va empezando, va empezando viejo Las llamadas van entando, los dientes van aumentando, colgándote sus cigarros, concentrado en el trabajo Trabaja con varios carros, varias armas por un lado, el negocio está controlado, significa que hay que ir relajo Dice viejo Subió los tiros, se ha un tornito, le jaló, el dedo de amigo, señal que va pa' largo Tomando se amaneció, la franquicia no paró, fue pa' cuando se fiestó, el muchacho le siguió De Guadalajara, hasta Rosarito, hasta me llegue pariente Como recuerdo mi primo, de la furia en lo pasado, eran varios los contrarios, la venganza estoy planeando Armados, había varos, en la cabeza dos disparos, mi primo callado tirado, por merto a mi me llevaron Con la mala acción, el culpable se arredó, le dieron por muerto ayer donde fue el error No crean que él se me olvidó, cobarde lo que pasó, guerrero el que se animó, por mi tío no hay perdón Rosarito fue en el aconseguido, lo ven pasando, culano con su hermano, por ahí se rezo a otro encargo Hay que andar bien con cuidado y alertas por todos lados, la que mula no le voy bien o no y cuida de los contrarios Saludí en el trato, resultado se miró, no escucho relajo por el sello que empezó Otra vez amaneció, la noche no le alcanzó, parudeando en el barón, por mi modo así soy yo Por mi modo así soy yo viejo Como récord mi hermano, fue en los tiempos pasados mi compa, se llamó el viejo La franquicia mi compa